Música ¿Cuál es uno de los problemas que ustedes creen que le ayuda a secarse el lago? ¿Es porque ya no le caen tantas corrientes de agua? Las presas que hay allá para arriba Retienen el agua Y luego pues también la venden como por allá por aquellos ranchos de fuera La sacan en pipas y la venden Porque ahorita no lo mantiene nada más que lo que cayó de las lluvias, ¿verdad? ¿Qué cayó? Que llovió mucho, bendito Dios Miren nada más Eso es lo único que lo mantiene Y se va bajando pues, digamos, se va bajando Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos justo en el lago de Kutzeo En las orillas del lago de Kutzeo En el pueblo de Kutzeo La laguna este año ha retenido el agua De este lado Donde El año pasado estaba seco totalmente Esa es la carretera vieja ¿Ven? Por allá al fondo Por allá al fondo La carretera nueva La autopista Automáticamente Metal esté una Divididor A una cubeta con agua Y ya verá Y ya verá Que el agua El nivel del agua se desbalancea Esto es parte del problema del lago de Kutzeo Que le han cortado las vertientes Las corrientes Se las han cerrado Y ya no le cae nada Y ya no más se retiene El agua de las lluvias Siendo un charco grande Es una lástima Porque todos esos cerros Eran las fuentes Los manantiales Que venían aquí A depositar sus aguas Al lago de Kutzeo Y ya no existen Poco existen Y amén de la polución De los tóxicos De las basuras Hermoso Este es el agua de Kutzeo Amigos Que en nuestras manos Está el que Resurja Una vez más Este hermoso lago Que es Y será para nosotros El segundo lago Más grande De todo México Esto amigos Esto es Michoacán Y mucho más Galletita de pinoles Ya casi termina Ya nomás quedan esas Sí A ver oiga Vamos a probar El pan de Kutzeo Muy rico Sí Aquí estamos En el tianguis de Kutzeo Amigos Chequen ustedes Todas las cosas Las vendimias Que hay Vamos a checar Aquí Los artesanos Miren Buenos días Buenos días Este y ese Esa chiquita Y esta ¿Esta para qué es? Oiga Para las ollas calientes Ah mira ¿Para las qué? Para poner la olla caliente Para que no quede abajo ¿Para qué son? Para poner aquí los Lápices Lapiceros Oh lapicera ¿Porta lapicera? ¿Lagartija? Sí Oh ¿Cuánto es la ranita? Esa ¿Cuánto es la ranita? Mira Está bien bonita A ver Me la llevo Gracias Qué bien Mezcal de la sierra Así es ¿Qué cuesta esta botellita? Es el 32 pesos 32 Permiten enseñarles Hacer una cata de olor Para que no les den Cata por vieja A ver A ver Este que van a probar Es un mescal joven Agave cutriata Doble destilación Muy amable a la garganta No con la boca abierta Como para el infante Nada más debe de entrar En líquido No aire Muy bien Muy bien Con eso es suficiente Ahora con esto Como ve No le rasgó No le quemó Muy agradable O sea Se siente el calorcito Pero no agrede Exactamente Eso es lo importante Bueno Engaña a olerlo en plástico Y engaña a olerlo también en cristal Donde no engaña Es en la piel La piel fortalece los aromas Como con los perfumes En su mano Si me permite Cualquier cosa que ustedes vayan a beber Whisky Coñac Coñac Brandy Rock Bodka Tequila Otro mezcal Frótenlo sobre su piel Si huele poquito alcohol La bebida ya está Alterada 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 Si huele mucho alcohol Cuidado No se la tome Si tiene mucho alcohol No sabemos Qué tipo de alcohol Le quisieron aderezar Al del proceso natural Una bebida pura Debe de oler De lo que está hecho En este caso Nada más debe de oler Agave cupriata No alcohol Si huélale por favor Ah si Mira Esta es una prueba Muy sutil Pero muy pocas bebidas La pasa Se van a sorprender Lo que encuentran En tiendas O restaurantes Que eso ya está Adulterado Industrializado Eso es Industrializado Esto es A puta Nada Este le sale En 3 3 Muy bien Mira este Mira Todos Están bonitos Este mira 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 Están su coronita Y las coronas Para qué utilizan Ese grande Oiga Ese es 350 350 Y ahí tengo Otro más chiquito Y que Como para qué Es como Chunde Ay Es el Oh Ya casi no Se hacen de esos Este es lo que Está otro más chiquito Ah Está más chiquito Qué bonito Sí Mira los sombreros Ahí está bonito Mira Sí Gracias Sí Gracias Aquí